Muchas gracias por estar aquí, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Buenas noches, bien, todo bien, qué bueno, me alegro, algunos se reportan que no tienen energía o internet Es cierto, eso estaba viendo acá, fíjense que cuando estoy en la clase literalmente me olvido de que tengo teléfono porque al estar poniendo atención al teléfono, ¿verdad? Pues no pongo atención a lo que estoy haciendo porque estar haciendo dos cosas al mismo tiempo y el teléfono definitivamente es una cosita que distrae de una gran manera Así que si alguien más se reporta, ¿verdad? Que no tiene conexión, si ustedes háganme el favor, la caridad, ¿verdad? De avisarme o si alguien está teniendo problemas de audio o en mi caso, ¿verdad? Que también por acá está lloviendo y pues si se me corta de repente, también háganme el favor de hacérmelo saber si hay audio o desconexión, ¿verdad? Porque hasta ahorita estoy viendo los mensajes de los que dicen que se están desconectando Le voy a agradecer una situación, pues yo no soy administradora del grupo Entonces no los tengo tal cual, ¿verdad? Con su nombre y su apellido dentro de lo que es WhatsApp Entonces si algunos, ¿verdad? Tienen un emoji o algunos solo tenemos el nombre que nos gusta que nos digan más Entonces, este, pónganme ahí, ¿verdad? No tengo conexión y su nombre y su apellido, ¿verdad? Un nombre y un apellido por lo menos para yo poder verificarlo acá en la lista Porque solo así por, por ejemplo, aquí hay uno que dice que no tiene energía eléctrica Pero dice que es Tony, ¿verdad? Entonces, puedo buscar algún Antonio por acá Pero es bastante difícil poder identificar a alguien, así que por esa razón Este, si lo hacen así, ¿verdad? Ya le voy a escribir acá en el grupo, dígame Es José Bismar, que no tiene energía José Bismar, ok Ok, no, pero José, ay, ¿quién escribió acá? Ah, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Es que alguien acá me está poniendo que también tiene problemas, pero que logró entrar Y Margarita puso buenas noches Este, si es José Bismar, ya lo voy a... Negarip, negarip Ah, no, sí que se lo está Sí, usted aquí está, sí que lo acabo de ver, yo decía, ¿por qué José Bismar? No, es que hay alguien aquí que dice Tony, ¿verdad? Entonces, ya le voy a escribir acá lo que es el WhatsApp Para que me puedan poner su nombre y su apellido Porque definitivamente yo no los tengo así Sino que yo solo veo lo que usted ha puesto en el WhatsApp, ¿verdad? Como nombre, si solo tienen un emoji, solo el emoji Y puedo ver, así que ya les voy a escribir a ellos Vamos a comenzar, entonces ¿Alguien me puede recordar dónde nos quedamos? Si son tan amables ¿A dónde nos quedamos? Ayer estaban resolviendo Dos puntos, no sé qué, de la tarea De ahí quedamos pendientes con Si no estoy mal, el Deris y el Derara Ok Ah, es cierto, nos quedamos en una parte De la Unscramble, las Sentences Y ahí fue que les utilicé el Deris y el Derara Porque de eso se trataba En la sesión C De lo que es su plataforma virtual Entonces vamos a avanzar con eso Porque ya tenemos un poquito de tiempo Con lo que es El Deris y el Derara Y para mañana tenemos que finalizar un poco Permítanme un segundo Ando buscando algo acá Que necesito que ustedes puedan ver Y ya vamos a avanzar Aparte de ese ejercicio En la sesión C ¿Hay otro ejercicio con el que ustedes Hayan tenido algún inconveniente? Sí, Ticha ¿Me escuchas? Sí, yo le escucho, dígame Mire, por lo menos Yo voy a la sección 5 Con el Can y el Can't Para habilidades Entonces hay unas que me salen malas Pero no sé si es por lo contractado Ya intenté Can, Can't, Can't Y siempre me salen malas No sé en qué está el problema O la plataforma ya está mal ¿Por qué no? ¿Cuál sesión es? Es de las últimas Porque el Can es de las 5 Si no me equivoco ¿Usted se recuerda el número El número de ejercicio? Le tomé una captura Ejercicio 3 por lo menos I can't sing Pero no sé El 5.3 es Sección 5 Búsquelo Búsquelo Y vamos a ver lo de There is and there are Y luego nos pasamos un poquito al Ken Ah, ok Búsquelo Y me hace llegar el número de ejercicio Para yo poder buscarlo en la plataforma 5.9 5.9 Ajá Ahorita lo busco Y termino El there is y el there are Gracias Ok Gracias Thank you You're welcome Vamos a continuar entonces Y vamos a darle un brochazo A lo que es There is y there are Pues hay otras situaciones Que también me interesa mucho Que ustedes las conozcan Vamos a ver acá Si pueden ver acá Lo que es Mi pantalla Si la pueden ver Ok Thank you So Yesterday We were studying There is y there are Here we have A little bit Of the That it will be like The formula That we were studying Yesterday With the form Of there is And there are Plutals Right That it will be plural And singular For the plural And the singular As you might notice In this case Déjeme ver No me abre Gracias Miguel Ya le voy a pasar lista Dentro de unos minutitos Para los que estén aquí Y vamos a ver There is And there are Entonces nosotros tenemos acá Que ya sea Usted va a utilizar La palabra there Más el verbo be En su forma singular O plural Más un noun En su forma singular Y plural Más lo que es Un complement Entonces acá En las primeras oraciones ¿Verdad? Como there is a cell phone Nosotros estamos utilizando Su forma singular Para utilizar La forma singular En un noun Nosotros nos vemos Forzados a utilizar Algo que se llama Artículo Y el artículo Es este Este de acá ¿Verdad? Lo vamos a poner En negrita Es ese El a El a Y el an ¿Verdad? Los artículos Que se utilizan Estos artículos Tienen su nombre Y se llaman Artículos indefinidos Puesto que no sabemos Qué clase de artículo Nos está hablando O qué características Especiales tiene Simple y sencillamente Sabemos que es Un cell phone No sabemos Ni de qué marca Ni de qué modelo ¿Verdad? Pues no sabemos Nada acerca de él Solamente en general El aparato Sabemos que es un celular De igual manera There is a churn De nueva cuenta No sabemos Qué clase de silla es De qué material Está hecha Solo sabemos Que es una silla Y así sucesivamente Con las otras De nueva cuenta Repito Let's be careful With the non-count nouns En el caso Con los non-count nouns You need to give them Just a way to measure Necesita darles Una manera Para poderlos Contabilizar ¿Y cuál es esa manera? A bottle A glass A cup If it will be pounds Kilograms Entonces usted puede utilizar Una botella Una taza Este Libras Kilogramos Etcétera ¿Verdad? De lo que usted Quiera hablar Con un nombre No contable Para nosotros Poderlo así Utilizar Entonces Aquí de igual manera Sabemos que es una botella ¿De qué está hecha La botella? Puede estar hecha De vidrio Puede estar hecha De plástico O de cualquier otro material Que se pueda fabricar Una de Una botella Y acá no sabemos Qué clase de botella es Pues esto Solo sabemos Que es una botella De agua No conocemos La marca Ni siquiera De la botella Es algo En general Entonces Por eso Estos artículos Se llaman Artículos Indefinidos So Every time That you have There is You need to use The article A Right Just for Make them Singular Just for Double confirm That this one It will be singular Entonces Siempre que usted Tenga There is En este caso Va a necesitar Del artículo A Vamos a irnos Con There are In there are You got Two different Options Right Well Three As the book Presented Usted tiene Tres opciones Como su libro Lo presenta Some of Those three Options Are this word Some And Any De una De esas Tres opciones Bueno Dos de esas Tres opciones Son Some Y Any And Some Y Any As you might Be able To see Here Some Is for Things That are Positive That for Sure They are And Any There are For Things That are Not Positive So There is Anything There Recordemos Que en este Caso Some Es para Cosas Pues Que son Positivas Que si Hay Y Any Es para Cosas Negativas Que no Hay Son En una Traducción Sería Algunos Algunas Verdad Y En este Caso Any En una Traducción Sería Ningunos Ningunas Entonces Se utiliza De forma Negativa Eso es Lo que Tenemos Que recordar Con respecto A Some Y Any Verdad Some Y Any Vamos A ver Acá De nueva Cuenta Y Tenemos Una Doble Negación Que es El No En este Caso Usted Puede Tomarlo Verdad Como Este Any En el Living Room Que dentro De este Living Room No Hay Ningún Sillón Sillón Definitivamente En esa Área De la Casa No Los Hay Pero Acá Si yo Me Voy Y borro El Living Room Y dejo Acá There are no Armed Shares En este Caso Yo estoy Diciendo Que yo Me voy Para el Living Room Me voy Para un Cuarto Me voy Para otra Parte O Dependencia De la Casa Y Definitivamente No Encuentro Ningún Sillón Verdad No hay Ningún Sillón En esta Área Entonces Esto es Como para Decir Ya busqué Por todos Lados Y definitivamente No hay No solamente He visto En el lugar Verdad Donde Deberían De estar Sino Que en Cualquier Otro Lugar No Están Y esa Sería La Manera De hacerlo En este Caso Con el No Si usted Lo quiere Utilizar Para dar Esa Negación Ahí Es Pues Up To You What Do you Want To Express Ahí depende De usted Qué es Lo que Quiere Expresar Con Respecto A Esto Questions Before That We Continue Preguntas Antes De Que Continuemos Es There Are No O También Se Puede Utilizar There Are Not Gracias Sandra Ok Sandra Muy Bien En este Caso La Participación Verdad Y Como Sandra Me lo Explicaba Yo Espero Que Se Ponga Mejor Puede Estar De Ollente Solamente Voy A Solicitar Que Si Puede Contestarme El Presente Le Voy A 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 Si Tienen Algún Problem Voy Con Su Pregunta En El Caso De There Are Not Ahí Ya Caemos En Otra Fórmula ¿Verdad? Que Sería Ya Directamente La Negación De La Oración La Negación De La Misma Entonces Esto Es Como Para Indicar Que Definitivamente No Hay Continúa Siendo En Este Caso Una Oración De Manera Afirmativa Aunque Usted Me En El Lugar No Sin Explico Continúa Haciendo Una Oración Afirmativa Aunque Se Me Diga Que No Hay En El Lugar ¿Verdad? Más Sin Embargo Si Ya Vamos Con La Negación Es Donde Nosotros Utilizamos Esa Cópula Que Es El Not And The Chat Doesn't Open And I'm Able To See That Someone Is Writing Down To Me Ok Y Aquí Tenemos La Negación Si ustedes Se fijan Acá Es Casi Casi Que Lo Mismo Con La Única Diferencia Que Entre El Verbo Be Y Su Noun Usted Va Llevar La Cúpula Not ¿Verdad? O La Palabra Not Cuando Usted Ya Tiene Eso Ahí Directamente Es Una Negación Al Poner Nosotros La N O T Eso Ya Es Una Negación Para Cualquier Clase De Oración O En Cualquier Clase De Tiempo Que Usted Tenga Siempre Que Vea Ese Not Ese Ya Definitivamente Es Una Negación Ya No Seguiría Haciendo Más Una Afirmación La Otra Palabra Literalmente No Es Como Que Alguien Le Dice Pues No No Hay No Hay Ah Bueno Está Bien ¿Verdad? Pero Si Ya Le Dice Acá Verdad Definitivamente Aquí No Hay Es Como Decirlo ¿Verdad? Como Nosotros Decimos En Nuestro Español Es Bien Difícil Traducirlo Porque Nosotros Decimos Simple y Sencillamente No Hay Y La Persona No Entiende ¿Verdad? No Hay No Hay No Hay De Lo Que Usted Está Buscando Ok Pero Acá En El Inglés Ellos Tienen Otra Manera De Decir Las Cosas Entonces Como Les Comentaba Esto Depende Las Casas A veces Quedan Amuebladas Y Ellos Buscan Un Mueble En Específico Y Dicen Pues No Mira Aquí No Hay Pero Quizás En El De Van Si Hay Entonces Vamos A Buscar Entonces Se Van Para El Basement Podemos Decirlo Así O El Ático Y Ellos Ven Aquí No Hay Entonces Ahí Dicen There Isn't Any Arms Or There Aren't Any Aren't Shares Ahí Definitivamente Si Ya Nos Dimos Vuelta Toda La Casa Y No Hay Nada Entonces Si Usted Ve Esto En Este Caso La Negación El Not Ya Viene A Ser Una Negación Completa Hoy Finally Ok Ok Permítame Si Pero Eso Ustedes Ya Caen En El Pasado Alguien Me Pregunta Ahí There Was In Their Where Si Ahí Usted Ya Cae En El Pasado Y Ahí Depende De Lo Que Usted Quiera Quiera Usted Expresar Alguien En El Chat Nos Pone El Ejemplo De There Was In Their Where En El Pasado Esto Solo For You To Know En El Simple Past ¿Verdad? En Simple Past Ustedes Van A Ver El Simple Past Of Three El Pasado Simple Del Be Y Aquí El Be Cuando En El Presente Se Nos Hacía Am Is Or Are A A Usted En El Past A Usted En El Past Se Le Va A Hacer Was Where Y Y Este Tiempo Es En El Único Tiempo Donde Usted Va A Ver Que Was Va A Ir A A A A I Entonces I She He It Se Van Hacer A A Compañar De Was You We And They Se Van Hacer Acompañar De Where Lo Mismo Pasa Con There Is Que Aquí Se Va A Convertir En There Was Y Lo Mismo Va A Pasar Con There Are En Este Caso En El Pasado Se Va A Con There We El Uso Es Prácticamente El Mismo Solamente Que Nosotros Queremos Explicar Que Había Algo Allí En El Pasado En Un Pasado Que Digamos Fue Hace Un Mes Dos Meses Es Un Pasado Próximo No Es Algo Que Haya Sucedido Hace Un Par De Años Sino Que En Este Caso Es Un Punto En El Pasado De Referencia Al Punto En El Presente Que Nosotros Estamos ¿Verdad? Y Si fuera De Muchos Años Atrás Ahí Estarían Ustedes Haciendo Otra Combinación De Tiempos Porque Acá Este V O Este Where Haciendo V La Pantalla Este Where Usted Lo Va A Utilizar En Este Caso Como Un Auxiliar Del Pasado Continuo ¿Verdad? Del Pasado Continuo Y También Va A Haber Algo Que Se Lama Pasado Perfecto Entonces Ahí Ahí Donde Ustedes Van A Ver Las Combinaciones De Los Tiempos Para Que Se Utilizan Y Que Tanto Tiempo Ha Pasado Después De Esa Acción Porque En Este Caso Puede Que Haya Una Acción Que Se Haya Hecho En El Pasado Pero Continúa Con Vigencia En El Presente ¿Verdad? Y Hay Una Acción Que Tomó Tiempo En El Pasado Y Se Continúa Haciendo En Un Punto En El Pasado Y Continúa Vigente En El Presente Entonces Este No Los Quiero Agobiar Con Eso Lo Van A Ver Más Adelante Lo Importante Es Que Ustedes Lo Identifiquen Aquí ¿Verdad? Este Pasado Del Vi Como Les Comento Es Para Explicar Algo Que Había Ahí Y Probablemente Es De Un Pasado Bastante Próximo Que Hace Un Par De Días Hace Un Par De Meses Y Podríamos Decir Que Hasta De Un Año Y Recuerden Que El Vi Tiene Los Mismos Usos Tanto En El Presente Como En El Pasado Y En Este Pasado En El Pasado También Simple Usted Va A Tener Muy Parecidos Los Usos Que Usted Tiene En El Presente Simple Entonces Ahí Tres Si Ustedes Se Van A Dar Cuenta De Muchos Cambios Que Les Puedo Recomendar Yo Recuerden Las Reglas Las Reglas Del Presente Simple Se Aplican Para Muchas Cosas Y Solo En El Pasado Solo Se Le Cambia La De De Ahí La Aplicación Es La Misma Y Ya No Se Le Agrega Más S S S Que Se Le Va Agregar Una D Entonces El Docente A Cargo Le Va A Explicar Cómo Van A Ser Conos Irregulares Honestly Yo Solo Sé En Este Caso Que Se Aprenden De Memoria No He Descubierto Otra Fórmula De Aprendérselo Son Solamente Para Memoria Y Se Los Tiene Que Practicar Bastante Así Que Solo Les Dejo Es Inquietud Y En Este Caso Como Alguien Me Preguntaba Der Waster Punto En El Pasado Y El Uso Es El Mismo La Estructura Es La Misma Solamente Que Cambia El B Verdad Las Reglas La Misma There Was Singulares There Were Plurales Entonces Lo Único Que Cambia Es El Tiempo En El Que Estamos Expresando Preguntas Acerca De Esto Preguntas No Cuachos Muy Bien Si No Hay Preguntas Vámonos A Continuar Con Eso There Aren't En Este Caso Hay Algo Bastante Interesante Con El Any Any Can Be Used For Singulars And Plurals Any Usted Lo Puede Utilizar Para Plurales Y Singulares Either Or So In This Case Anytime That You Have Something In Negative You Need To Use Any Cada Vez Que Usted Tenga Algo En En Este Caso Negativo Usted Necesita Utilizar Any Verdad Va a Necesitar Utilizar El Any Como En El Caso Que Tenemos Acá There Aren't Any Boxes There Aren't Any Boxes So This One Is The One That You Will Need To Use And Basically The Structure Is The Same Basically The Structure Is The Same Diga ¿Y por qué Razón Es decir Si el Any Se utiliza Solo con Negativos Pero Any Significa Ninguno ¿Por qué Razón Solo con El Negativo Si ya Es decir Como tal Any Es Ninguno No Yo Este Cuando estuve Estudiando el Video Bueno Ahí dice Que la Regla Es que Any Solo se Utiliza Para el Negativo Pero ¿Por qué Razón No Es Una Redundancia Disculpe La Pregunta Pero No No Termino De Comprender Esa Parte O Esa Regla Si La Entiendo Fíjense Que A nuestro Idioma O Al Español Sería Una Redundancia Porque Está Haciendo Como Una Doble Negación ¿Verdad? Para Ellos Decir There Are In Boxes Si Usted Le Dice There Are In Boxes Bueno No No Hay No Hay Aquí ¿Verdad? Para El Americano Aquí No Hay Pero Buscaste En Otra Parte De La Casa O Ya Buscaste En Otra Parte De Todo Este Lugar ¿Verdad? Para Ver si Hay Cajas De Verdad O No Las Hay Entonces Para Ellos Decir There Are Any Boxes Es Como Que Yo Le Diga Bueno Yo Ya Te Revisé Aquí Donde Me Mandaste A Revisar Y Pues Aquí No Hay Y Entonces Y Me Y Y Y Los Otros Lugares No Sé Entonces Para Él Que Yo Le Diga There Are Any Boxes Ahí Yo Ya Le Estoy Confirmando Mira Ya Busqué Aquí Ya Busqué Allá Y Busqué En Todos Los Lugares Y Pues No Hay Cajas A Nuestro idioma Si Yo Lo Traduzco Va A Ser Una Redundancia Si Lo Hace Porque Si Lo Hay Si Hay Una Redundancia Ahí Pero Ya Sería En La Traducción Verdad Porque Yo Traduciéndolo Yo Le Voy A Decir No Hay Ninguna Caja No Hay Ninguna Caja Dígame En La Primera Oración Se Refere Entonces Un Lugar Específico Definido Que No Hay Caja Aquí Ajá No Hay Caja No Hay Caja Es Que En Este Vaya Acá Tenemos Algo Acá Solamente Tenemos Una Caja Una Sola Caja En Lo Que Son Los Singulares Verdad Es Una Sola Caja Y Acá Yo No Sé Dónde Me Fui A Buscar Yo La Caja Pero Probablemente La Busqué En Este Cuarto En El Sigue En El Siguiente Y La Caja No Está Entonces Es Una Sola Caja La Que Ando Buscando Pero Donde Yo La Fui A Buscar No Lo Sé ¿Verdad? Esto No Lo Sabe Pero Acá Se Sobre Entiende Que Es Una Sola Caja En El Caso De Lo Que Es Los Plurales En Los Plurales Ellos Necesitan Una Doble Confirmación Para Decir Pues Aquí No Hay En El Otro Lugar No Hay Ni En El Siguiente No Hay Entonces A Nuestra Traducción Es Una Doble Una Redundancia Como Si usted Me Manda Buscar Algo Yo Pues Lo Voy A Buscar En El Lugar Donde Está Y Probablemente Verdad Solamente Para Doble Confirmar Que Definitivamente No Está Ahí Me Voy A Ir Al Otro Cuarto Y Voy A Regresar Donde Usted Y Le Voy A No Hay Y Ya Usted Me Va A Entender Y No Hay No Hay De Nada De Ningún Tipo Yo No Hay Y A Nosotros Nos Entendemos Que No Hay Pero Ellos En Este Caso Ellos Necesitan La Doble Confirmación Para Hacerlo O sea Si Me Manda Buscar Una Caja De Cartón Entonces Yo Le Digo Mira No Hay Ni De Cartón Cuando Yo Le Estoy Diciendo Esto No Hay Cajas En Este Caso No Hay Ni De Cartón No Hay En Este Caso Ni De No Hay Hay Que Comprar Es Bastante Complicado En Este Caso Pero Si Es Una Doble Redundancia A Nuestra Traducción Para Ellos Es Como Decirle No Hay No Hay ¿Verdad? Y En Este Ejemplo De Plural Teacher Siempre Se Tiene Que Poner La S Para Hacerlo Plural Es Parte De La Regla De Poner En Ponerle La S Plurales Usted Lo Tiene Que Poner Todo Noun Que Sea Plural Usted Tiene Que Ponerlo Si Usted Me Está Hablando De Un Plural Usted Tiene Que Hacer El Cambio Si No Yo No Voy A Saber Que Es Plural Voy A Entenderle Que Es Un Plural Porque Usted Ya Me Está Agregando Esto Acá Pero Escrito O Hablado No Va A Estar Correcto Porque Yo Necesito Esto En Sus Nombres Toda La Vida Lo Va A Llevar Aquí No Va A Haber Ningún Cambio ¿Verdad? Vamos A Dividir Esto En Algo Bastante Interesante Hay Dos Cosas Están Los Nombres Y Están Los Verbos Verbo Recuerde Usted Acción Acción Comer Dormir Bañarse Caminar Etcétera Etcétera Acción Nombres ¿Cuáles Son Los Nombres Con Lo Que Usted Llama A Los Objetos De Manera Regular Puerta Cama Silla Teléfono Botella What Else ¿Qué Le Puedo Decir Ventanas Cortinas Cocina Etcétera Todo Aquello Con Lo Que Nosotros Llamamos A Los Objetos De Su Manera Regular Refrigerador Y Todo Eso Esos Son Sus Nombres ¿Verdad? Esos Son Los Nombres Entonces Los Nombres Cuando Usted Necesita Pasarlos A Plural Ellos Aunque Ya Se Esté Utilizando El plural Nosotros Siempre Tenemos Que Hacerlo Es Bastante Diferente Al Verbo Porque El Verbo Cuando Usted Tiene El Auxiliar Usted No Prescinde De Hacerle Ningún Cambio Al Verbo Pero A Los Plurales Si Entonces Vamos A Ver Nosotros Cuál Es El Nombre Y Cuál Es El Verbo El Verbo Recuerde Que El Verbo Va Inmediatamente Después De Su 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 El Nombre En Este Caso Va Inmediatamente Después Del Verbo Y Como Voy A Identificarlo Yo Pues Veámoslo Acá Nosotros Tenemos La Palabra There Y Tenemos Nuestro Verbo Accionario Verdad No Accionario Pero Si Ahí Está Un Verbo Que Nos Dice Ahí Está Esto Verdad Ese Está Esto O No Está Esto Entonces Acá Tenemos El Verbo Di Que Es El Verbo AR Entonces Inmediatamente Después Del AR Yo Tengo Una Palabra Sí Pero Esto Es Una Palabra Añadiéndolo Noun Entonces Después De Un Verbo Va Su Noun Y Después De Un Sujeto Va El Verbo Usted Lo Puede Identificar De Esa Manera Entonces Los Noun Si Usted Tiene Noun Plural Recordemos Siempre Cambio Si Yo Tengo Verbo Y Tengo Auxiliar Ahí Ya No Tengo Cambio Entonces Depende De Lo Que Usted Me Va A Estar Explicando Siempre 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 Que Usted Tenga Un Noun Y Está En Plural Siempre Debería Haber Un Cambio Ahí Verdad Eso Es De Recordarlo Y Acá Ya Sabe Y Acá No Sé Si Ustedes Se Recuerdan No Les Enseñaron Las Reglas De Los Cambios De Plurales Las Reglas De Spelling De Cambio De Plurales Si No Ustedes Me No 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 Hubo No Hubo Si Estaba Si Estaba En el Coyito Pero En la Clase Si Nosotros Sí Si Bueno En mí Si Nos Enseñaron Eso Si Les Enseñaron Eso En el Módulo Que Subimos Nosotros No Ustedes No Ok Bueno Digamos Que Tenemos Un 50% Dividido ¿Verdad? 50% Sí 50% No Por Las Voces Que He Podido Escuchar Vaya Fíjense Que Este Hay Reglas De Spelling Y Es Necesario Que Bueno Los Que Las Conocen Las Recuerden Y Los Que No Pues Las Aprendan Estas Son Las Spending Rules Se Laman Spelling Rules Porque Es La Manera En la Que Se Escriben Y Se De Letrean En En Lo Que Son Los Los Verbos Perdónenme Si me Ven Un Poquito Mal I Been Sick Right Si me Ven Un Poquito Mal No Estoy Un Poquito Enferma Tengo Un Poquito De Dolor De Estómago Entonces I A Little B Dizzy Because Of The Medicine Estoy Un Poquito Dizzy Por La Medicine Y La Lengua Me Traba Así Que Lo Lamento Mucho Me Disculpo Por Eso Pero Si Así Que No Es Que Quiera Hacerlo Es Un Poquito Dizzy Por La Medicine Let's See Here I Have Thank you Aquí Tenemos Lo Que Son Los Plurales En El Caso De Los Plurales Tiene Ciertas Reglas Para Hacer Los Cambios De Los De Lo Que Usted Va A Ver O Las Que Vimos En El Simple Present Y Las Que Usted Va A Ver También En El Pasado Simple Ahora Bien Los Regular Nouns You Add The S En Regular Nouns Usted Les Agrega La S Le Agregamos Nosotros La S Liking Car Dog Book House M Apple Usted Les Agrega La S En Otra Clase De Nouns You Got T S C H S H X Or Z En Este Caso Tiene Usted Un Par De Combinaciones De Letras Tiene La Combinación CH SH Y Pues Tenemos La X La Z Y La S A Estos Usted Le Va A Agregar ES Como Podemos Ver El Ejemplo De Box Box Termina Con X Entonces Usted Necesita Agregarle La ES En Ex Excepción A Quiz Aquí Usted Lo Puede Ver O Lo Puede Poner Como Una Excepción A La Regla Porque Quiz Necesita Doblarle La Z Entonces Entonces En En El En Quiz Para Hacer Quiz Usted Va A Necesitar Doblarle La Z Póngalo Ahí Como Una Notita Para Que Lo Recuerde En Vas Usted Va A Decir Vas Ya Tiene La ES Entonces Recordemos Una De S Luego Tenemos Terminando En Una Vocal Más Una Y Lo Mismo Sucede Como En El Presente Simple ¿Verdad? Usted Se Acuerda Que Lo Mismo Noun Terminado En Vocal Más Una Y Usted Le Va A Agregar La S Pues Aquí Tenemos Un Par De E Boy Guy Donkey ¿Verdad? Más Los Que En Este Caso Tenemos Consonante Más Y Usted Va A Hacer El Cambio Como En Los Verbos Usted Le Va A Agregar I ES Like In City Va Ser Cities Baby Babies Story Stories Party Country Country ¿Verdad? Ahí Usted Lo Va A Hacer De Esa Manera Luego Tenemos Los Terminados En Vocal Más Una O En Este Caso Nosotros Tenemos Su Radio Stereo Video Kangaroo ¿Verdad? Entonces Esto Si Usted Tiene De Antes De La O Usted Posee Una Vocal Usted Le Va A Agregar La S Nada Más Si Antes De La Una Vocal Ahora Vamos A La Contraparte De Ella En La Contraparte De Ella Es Una Consonante Más Una O Entonces Si Usted Tiene Una Consonante Usted Lo Que Va A Hacer Es Agregarle La S Después De La O Como Por Siguiente Siguiente Siguientes Son Piano Piano Y Foro Foro ¿Verdad? Foro ¿Por qué razón? Porque si usted Escucha Esto Piano Piano ¿Verdad? Se escucha Como si usted Tuviera Una Doble A Foro Foro Como si usted Tuviera Una Doble O Entonces Ahí se Escuchan Los sonidos De Las vocales Muchísimo Más Prenominantes Que Lo Que Son De Las Consonantes Entonces A Sección De Ellos Usted Le Va A Agregar Una S Póngalo Ahí Como Una Notita A Su Manual ¿Verdad? O Si Tiene Impreso O Si Toma Nota En Algo De Word Póngalo Ahí Para Que Lo Recuerde Vamos Con Lo Que Es Esto En F Or F Y Los Que Terminan En F O F This One Got Something Different Right You Remove The F And The Fe And You Add V Es Usted Remueve La F O La F E Y Le Va A Agregar La V Es Entonces En Live Va Ser Lips En Wolf Va Ser Wolves En Life Va Ser Lips En Knife Va Ser Needs A Excepción De Roof Roof And Cliff Cliff Estas Son Excepciones A Ellos Verdad Las Excepciones Pues Ya Están Establecidas No Es Porque Lleven Una Regla En Específico Sino Que Las Consideraron Tal Cual Y Solo Usted Desagrega S De Igual Manera Póngalas Ahí Cerca De Algo Que Usted Tenga Para Que Las Identifiquen Luego Tiene Irregulares The Irregulares Pues Tienen En Este Caso Cambio De Pronunciación Y Escritura Como Por Ejemplo Men Men Child Children Foot Feet Tooth Thief Mouse Mice Person People Entonces Ahí Si usted Va a Hablar En Plural Son Estos Los Que Va a Utilizar De Dos En Adelante De Dos En Adelante ¿Verdad? Cómo Identificar Estos Hay Que Aprendérselos ¿Verdad? Hay Que Aprendérselos Hay Otra Manera De No Tenemos Que Aprendernos De Memoria Empiece Con Estos Empiece Con Estos Para Cuando Tenga Otros Más Usted Solo Lo vaya Agregando A Su Lista Entonces Empiece Con Estos Y Hay Algunos Que No Tienen Ningún Cambio Como Por Ejemplo Ship Ship Deer Deer Fish Fish Serious Serious Species Species Esto Si usted Habla De Dos O Más Estos Amiguitos No Poseen Ningún Cambio Ajá Teacher Y Cómo Voy Identificar Cuál Es Cuál Pues Principalmente Aprendiéndonos Estas Reglas Y Posteriormente Aprendiéndonos Los Irregulares Y Ya Si Ninguno De Ellos Entra Ninguno De Estos Pues Ya Sabemos Que Es El Que No Lleva Cano Verdad Entonces Aquí Es Un Trabajo Ahorro Duro Para Aprendérselo Si Es Algo Difícil Se Puede Si Se Puede Hay Que Dedicarle Un Poquito De Tiempo Entonces Este Es Como Un Pequeño Brochazo Pues Algunos Lo habían Visto Otros No Tienen Que Practicarlo Para Poder Aprendérselo Les Voy A Mandar Un Documento En PDF Y Word Para Que Lo Puedan Abrir De Ambas Maneras Y Ustedes Puedan Tener Una Práctica Afuera De Lo Que Es Esto Con Plural nouns Puesto No Yo Creí O Entendí Que En El Módulo Anterior También Se Vio Algo De Plurals Pensé Que A todos Se Los Habían Explicado Así Que Solo Los Puse Como Como Recordatorio Nada Más No No Realmente Pensé Que Vamos A Necesitar Una Práctica Tal Cual Entonces Les Voy A Mandar Una Práctica Para Que Usted Lo Haga Y Si Tiene Preguntas Háganmelas Con Tendieron Su Cámara No Hay Problemas Si Tienen Alguna Desconexión O A Hagan Cortado Avísenme Por Favor Sigue Lloviendo Así Que Let's See About The Plurals We Got Already Ended In Here Vamos A Ver Algo Acá Antes De Continuar Con La Pronunciación There Is And There Are Era Lo Que Mirábamos Acá En Las Negativos Pues Acá Tenemos En Negaciones Verdad There Aren't There Isn't Usted Puede Utilizar There Isn't En Este Caso El There Isn't With Any Tiene Que Ser Utilizado Para Uno Contable Verdad Si Es Algo Que Podemos Contar Vamos A Necesitar Hacer Uso Del Artículo You Will Need To Use The Article If There Is Something That Is Not Able To Be Count In The Same Way That Contable You Need To Use Any Si No Podemos Contarlo Verdad Usted Va A Utilizar Any Como En El Caso Del Cubo Sabemos Que No Hay Nada En El Refrigerador Pero No Hay Nada De Qué Entonces Estamos Diciendo Que Definitivamente No Hay Cubo No Hay Botella No Hay Cartón No Hay Absolutamente De Nada Entonces Es Completamente Un No No Así Que Si Es No Contable Y Lo Vamos A Utilizar Verdad Pues En Este Caso Con Singular Por Ser No Contable Este En Este Caso Va ¿Cuándo Vamos A ver Los No Contables Y Los Contables La Próxima Semana Porque En Su Unidad En Su Unidad Seis Siete Ocho En La Ocho Que Les Aparece A Ustedes En Esa Unidad Tienen Contables Y No Contables Y Vamos A ver Más A Detalle Som Y En Y Con La cuestión De Los No Contables Pero Recordemos Eso Nada Más Por El Momento Luego Tenemos Las Preguntas Si Las Preguntas Son En Este Caso Bastante Sencillas Lo Único Que Usted Hace Es Hacer Un Swap ¿Verdad? Un Swap Es Un Cambio And Swap Is Between The Word And The Bird That You Have You Might Take The Same Affirmative Sentence That You Have And Change It Into A Question ¿Qué Es Informativo Que Usted Posee Y La Va A Cambiar A Pregunta ¿Cómo Se Hace Ese Cambio? Usted Hace Solamente El Cambio Entre El Verbo Y La Palabra There Entonces El Verbo Pasa A Ser El Protagonista O En Este Caso El Primero Y Luego La Palabra There Lo Que Queda De Su Oración Es Lo Mismo ¿Verdad? Ahí Le Va A Quedar Y Va A Ser Lo Mismo ¿Qué Le Va A Agregar El Question Mark Question Mark Same Story With There Are La Misma Historia Con Lo Que Tenemos En There Are Entonces Usted Hace Swap The There At The Beginning Capitalize Then We Got There And The Rest Is Going To Be The Same Plus The Question Mark Like A Bonus Como Un Bonus ¿Verdad? Usted Puede Utilizar La Pregunta How Many How Many Recordemos Que Es Para Contables Por Lo Tanto Va A Ser Para Plurales Entonces Para Utilizarla Con El There Is Or There Are Nos Vamos A ver Forzados A Utilizarla Con Are There Or There Are En Este Caso Porque Como Bien Lo Dice La Palabra How Many Es Para Contables Por Lo Tanto Vamos A Necesitar Contar Algo Que Es En Este Caso Un Pronombre En Plural Un Nombre En Plural Y Ya El How Much También Lo Vamos A Ver En La Sesión Número Cuatro Pues Es El Que Nosotros Tenemos Que Ver Con No Contables ¿Verdad? El How Much Va Con No Contables Preguntas 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 No Preguntas No 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 Questions All right Practice 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 Vamos A Tener Que Practicar Y Ahora En Plataforma Virtual Podemos Contestar El Que Ustedes Tenían Acá Y Es El Que Vamos A Hacer Como Parte De Nuestra Práctica Muy Bien Acá Cómo Sería En La Número Uno Dice Que Tenemos Que Poner En Orden Cómo Sería La Número Uno Sería There Isn't A Mirror In The Bedroom There Isn't A Mirror In The Bedroom Yo Acá Ya La Tengo Contestada En La Número Dos Cómo Lo Haríamos En Número Dos There Are No Pictures In The House There Are No Pictures In The House There Are In Hall In The Hall No Tenemos No Hay Ninguna ¿Verdad? Fotografía O En Este Caso Cuadro En Número Tres ¿Cómo Estamos Con Número Tres? There Are Any 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 Where In The Dinner Room In The Dining 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 ¿Verdad? Y acá Tenemos Y vamos A verificar Que sí Nos salieron Correctos ¿Verdad? Las tenemos Acá En Correctísimo En Correctísimo Y de Nueva Cuenta Ya Casi Va a Ser Ahora De Irmos Wow Times Flying Muy Bien Y Voy a Revisar El Lo Que Es En Este Caso El Ejercicio Que Me Mencionaban El 5.3 Preguntas Hasta Acá Acércades ¿Questions? No Questions No Questions All right If there are no Questions Let's go to the Exercise Number 5 Or the Session Number 5 Vamos A ver La Sesión Número 5 Ok My Internet Is Slow Today Es 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 5.3 O 5.4 O Es Del Mid Term Es Este O Es Otro Ah No Será El 5.9 Porque Ahí Es De Ken 5.9 Este Este Ok Ok Veamos Nos dice las instrucciones Gabriela está hablando acerca de las cosas que ella puede y no puede hacer Compete las oraciones siguiendo el example ¿Verdad? I Can't Draw No puedo dibujar Veamos Entonces Gabriela acá Dice que puede Actuar Cantar por lo que se No Vamos a ver En esta Tenemos que completar ¿Verdad? La oración Fíjese que la Instrucción Pues No nos Dice Solo nos dice que Completemos Las oraciones Como en el ejemplo Pero en realidad Pues Acá No nos dice si tenemos que reescribirla toda completa o no Así que me voy a atrever a ponerle Ken Nada más Porque se ve que la Gabriela está cantando Vamos a ponerle Sí La primera sí me salió buena Ken Esta la segunda sí me salió mala Ahí es Ken No Yo le puse Ken Y también intenté Ken No Pero Lo voy a poner así porque a mí el apóstrofe no quiere el amiguito No Esto está todo desordenado Este teclado Ok Fix the car Parece que sí puede Pues está vestida de mecánica Y el tenis Que no se le da la mina El skate Tampoco Vamos a ver si me lo toma Porque acá Play de piano Sí puede Y parece que no puede cocinar Vamos a ver En el de tenis Sí puede Sí puede En el de tenis Sí Le vamos a poner el Ken Miren no me lo agarra como que not Me imagino que está con contracción Alguien se lo ha agarrado con contracción Sí Sí Contracción es Y lo copié de arriba De la instrucción Porque no me daba chance Entonces lo copié de la contracción De arriba Donde dice que Ken o Ken Yo le voy a dejar en eso Y le voy a copiar el apóstrofe Porque a mí es el apóstrofe El que no me sale Y nada o no Ni con la combinación De las letras Me sale el apóstrofe Sometimes I wish to be a software engineer Vamos a ver Pues así parece que es con apóstrofe Y usted no le agarra ni el apóstrofe No, no me lo agarra Quizás ya en mi celular En su celular lo está haciendo Sí Porque no tengo computadora Ah, ok Entiendo Mira, a veces de tanto intentar Y no puede copiarlo del correcto Del primero Sí, eso voy a intentarlo Sí, eso es Voy a intentar Porque ese escrito No, no me lo agarra Sí, copiarlo en el portapapeles Para que lo tenga ahí Y así vaya haciéndolo Y cierre y vuelva a abrir la plataforma Porque a veces esto es lo que hace De que De que la verdad Pues Se traba un poquito Cuando ya se ha intentado varias veces Le estoy honesto Porque a mí a veces me ha trabado Cuando ya he intentado muchas veces Entonces Pues dice que como en el ejemplo En el caso del que no Trate de copiarlo y pegarlo Y me avisa Si le sale A ver Si lo va a intentar Muchas gracias Ya saben Bueno, acá tenemos el que no Y pues casi ya nos vamos Fíjense ¿Alguna otra pregunta Cerca de la plataforma virtual? Preguntas No questions El examen final Dicen acá que Tienen primer ejercicio En el examen final Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Final examen Bien, el primer ejercicio En el examen final Es un listening Fíjense que aquí pasa algo Bastante interesante Porque el listening Está Upside down Cuando nosotros lo escuchamos Aunque nosotros lo pongamos De manera correcta Como lo va diciendo En la plataforma Está de otra manera Ya lo reporté Y espero que lo puedan arreglar Porque escuchándolo Se oye como si estuviera Pues de otra manera Y no sé si sigue apareciendo así Porque me pasó una vez Y ustedes me dicen Los que ya completaron esto ¿Por qué razón? Al escucharlo En la primera ¿Verdad? Nosotros acá En este cuadrito Tenemos que escribir En número Si es la cuatro La cinco La seis En la conversación Que se está hablando Dependiendo de esto ¿Verdad? De lo que son Estos edificios Entonces Pues No sé si alguien más Ya lo completó Sí, teacher Ya lo completé Y cuando lo escuchó ¿Está de manera correcta? No 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 Hay una que está La ponen al revés Está upside down Sí Es que hay una que está upside down Es cierto Entonces Este es el A Del Final Entonces Todavía sigue Upside down Vaya Miren Lo voy a Lo voy a Reportar nuevamente Porque ya me había Pasado una vez Y parece que sigue Upside down Entonces Como le digo Hay una Hay una que no recuerdo Cuál es No me acuerdo si es la primera Pero que están al revés Las casas de la conversación Y por lo tanto El número Cuando usted lo pone Aunque lo ponga correcto En la casa que es Como la plataforma Lo está registrando De otra manera No le va a salir Acá lo que hay que hacer Es escuchar El El dialog ¿Verdad? Se le da clic acá Para que le habla Le abra El archivo De En este caso De Tribe Y usted tiene que Escribir acá En los números En letras ¿Verdad? Cuál es De la conversación Que se está Refiriendo ¿Verdad? Si es la conversación Uno Si es la conversación Dos O la conversación Tres Si lo hacemos Ahorita No va a salir Bueno Si lo hacemos De la manera Que debe ser Sale malo Lo voy a Volver a reportar Para que lo Verifiquemos Cuando me dicen Que ya esté listo Espero que sea Dentro de unos días O por lo menos Mañana Así lo vamos a hacer Muy bien Vamos a continuar Entonces Ay que solo me quedan Tres minutos Bueno Menos de tres Y no les he pasado Lista Le voy a quedar Debiendo Esta parte De acá Y mañana Nos vamos a Concentrar En la parte De lo que es El Acá En este diálogo That's exciting Y un poco Acerca de esta parte De la gramática Y un poco Acerca de los Trabajos Be prepared To talk about Your job Prepárese Para hablar Acerca de su trabajo Y de igual manera Les voy a enseñar Acerca de este sonido Del TH sound Y si tiene Algún tiempo Lea esto ¿Verdad? O vea Esta Esta imagen Y haga oraciones ¿Verdad? Con There is There are Y ahí usted Pues va a poder ver ¿Verdad? Hay diferentes Hay palabras nuevas Que usted puede utilizar Para que las conozcan Dentro de la casa En un cuarto Entonces Usted haga oraciones Con There is There are Tómelo como una práctica Si tiene tiempo Sé que no les escuché Con esto Mañana Les voy a escuchar Espero en Dios ¿Verdad? Porque ya casi nos vamos Entonces mañana Les voy a escuchar No sé si hay alguna duda Pregunta con respecto a eso Y puedo pasarles lista Acá Duda No sé si hay alguna pregunta O algún comentario Para poder pasarles lista No question Bye Entonces Let's bounce Ya nos vamos ¿Está lloviendo ya por sus casas? Sí San Marcos San Marcos San Marcos Ok ¿De qué lugares se conectan? Cuéntenme En este entretiempo ¿Dónde está lloviendo? En Asimador Mexicanos Soy Apango Lo Urdes Ciudad Satélite San Salvador Ciudad Satélite San Salvador Wow Está lloviendo allá también Fuerte Sí Teacher Bastante Ok Son Sonate Me dice Rubia Que solo hay viento Wow Sí que ha llovido por todos lados Yo tengo Otro compañero Verdad Que él vive ahí Por la cima Y Mandó una fotografía En la tarde Y me dice Se va a caer el cielo Me dice Estaba Estaba bien feo Estaba pero negro Negro Eso Ah pero ya llovió Dice Que en que salte cayó granizo Dice Katherine Dios mío The end of the world Right Your money is okay Don't worry That's true Let's see I'm going to take the attendance Real quick Ana, Janet Present Gracias Dagna yo la vi por acá Edilia también Edith, Janet Gracias Estefany, Priscila Gracias 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 Carla Alejandrina Present Thank you Catherine Estefany Thank you Catherine Tatiana Catherine Tatiana No Catherine Tatiana Present Luis Yo lo vi por acá María Elena Gracias María Elena Ok Ah sí Sí que estaba Catherine Tatiana En mediodía Ok María Elena No Present Ah ok Gracias Tengo María Verónica Es quien me preguntó Miguel Ángel Aquí lo veo Gracias Modesto Nancy Judith La tengo por acá No la veo acá Nancy Milagro Present Thank you Natalie Michelle Present Thank you Normita Present Gracias Rubia Yo sé que está aquí Ruth Elizabeth Present Gracias Ruth Elizabeth Ya la vi por acá Ruth Present Ruth Milagro Present Gracias Sandra Patricia Present Gracias Stephanie Natalie Present Muchas gracias Zulma Present Gracias Susana Present Gracias William Present Gracias Jan C. Astrid Así Sí Sí Y José Bismar Aquí está Desde el principio Bueno De alguien que no Recibí Este A mí no me mencioné Answer ¿A quién no la mencioné? Jan C. Carolina A mí no me mencioné 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 Alguien que no escuché Jan C. Judith Jan C. Milagro Jan C. Milagro No, cómo no No, cómo no No, 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 no Aquí no más lo mencioné A María Margarita María Margarita Aquí la tengo Como presente Porque la vi acá La vi en los En los conectados Sí 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 está presente A la única persona Que no escuché Y no sé si está acá Es Nancy Judith Pero no la veo Tampoco en los Muy bien Entonces esa es la única persona A Rubén sí lo tengo acá Porque lo vi conectado Y de ahí ¿Quién más lo mencioné? Solamente, ¿verdad? De ahí a todos Catherine Tatiana De Catherine Tatiana No escuché Ah, no escuché respuestas Pero sí aquí está Y esos serían los únicos ¿Alguien más que no mencioné? Sí, se me pasó ¿No? Ok Muy bien Entonces ya estamos todos Les agradezco mucho Su presencia el día de hoy Nos vemos mañana Piense mucho Y tomen sus precauciones ¿Verdad? Con lo que es Las lluvias Take care We will see us tomorrow Bye Bye Good night Bye bye Que se recupere Gracias Gracias Yo voy a estar bien Bye 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 Thank you Take care